¡Mailo! ¡Helph! ¡Bas todo! ¡Bas todo! ¡Bravo! ¿Cierto? ¡Bas todo! ¡Bas todo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pas todo! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Fierta! ¡Bravo! ¡Cierto! ¡Bas todo! ¡Bas todo! ¡Pas todo! Ya esto es como un barato, ¡bravo! ¿Barto? ¡Bravo! ¿Quieto hacerlo? ¡Esto es todo! ¡Esto! 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 ¿Barto? ¡Bravo! ¡Quieto hacerlo! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Bravo! 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 ¡Mailo! ¡Yasu! ¡Bravo! ¡Mailo! ¡Canegiro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Rae challenging�! ¡Parem! ¡Esto! ¡Sobrries! ¡Gracias! ¡Mailo! ¡Déjseme la ftera! ¡Déjseme la ftera! ¡Déjseme la ftera! ¡Braso! ¡Braso! ¡Giaisuu! ¡Giaisuu! ¡Déjseme la ftera! ¡Braso! 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 Milo Go crazy Go crazy Brav Cane dumba Cane dumba Όχι Cane dumba Brav Bra